saludos amigas y amigos bienvenidos a este vuestro canal bueno este vídeo lleva por título me cago en la virgen con perdón bueno esta es una expresión que habitualmente escuchamos en este país no que se llama españa verdaderamente no es una expresión muy propia del sur de españa no es algo esto es como dicen por aquí por cádiz no si tú dices me cago en la virgen pues tú no eres de cádiz en cádiz lo que siempre se ha dicho como decía mi padre que en paz descanse ese me cago en la puñetera madre que parió el demonio eso es lo que se dice en cádiz de toda la vida no eso de hostias me cago en la virgen y tal y cual eso es un joder no son expresiones de dialectos nórdicos que por supuesto hay que respetar no a mí me gusta mucho el norte de españa las regiones del norte de nuestro país pero bueno yo voy a lo que iba no me cago en la virgen está en una expresión que escuchamos porque pienso yo que se dice esta expresión pues lógicamente parece que no se está muy satisfecho con esa persona no con lo que simboliza no porque si no 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 expresaríamos nuestra voluntad de defecar en sobre esa figura no aunque sea de manera simbólica no yo creo que lógicamente se expresa esta expresión porque hay una aversión a lo que esa figura simboliza a lo que la figura de la virgen significa para para los creyentes y para los no creyentes de las religiones que qué usan este símbolo de la virgen no de la virginidad de la madre de dios no que es así como se se le llama en la propia iglesia católica no la madre de jesús la madre del redentor la madre de dios porque la figura de jesús está el padre el hijo y el espíritu santo y por lo tanto maría es la madre de dios la madre del señor la madre del redentor bueno esta figura pues es muy negativa en mucho sentido porque es una figura estática no porque fijaos que eso de venerar eso de reverenciar a la virginidad es de alguna manera en negativo si lo vemos en negativo el mensaje que se quiere dar es que lo contrario de esa virginidad es algo problemático es algo sucio es algo bajo es algo despreciable es algo que no merece admiración respeto consideración es algo que no merece ser valorado evaluado positivamente y que es lo contrario de la virginidad pues lo normal del común de las mujeres no el haber perdido esa virginidad no eso es lo común es que en casi todas las mujeres que llegan a determinada edad no adulta en las cuales pues ya el deseo sexual es algo natural en ella entonces esto es lo que esto es a lo que yo me refiero no sean nos cagamos en la vida con perdón porque hay algo en nuestro subconsciente que nos da que no sé que no sé que nos que nos determina rechazar incluso aunque conscientemente lo aceptemos que nos determina rechazar a esa figura impositiva represiva que lógicamente no es la propia virgen sino que es la aquellos que utilizan la figura de la madre de jesús de la madre del redentor que para mí es muy importante pero lo importante de ser la madre de jesús no es ser virgen o no eso es un hecho anecdótico no yo ya en mis vídeos pues ya he hablado sobre esto no y os remito pues por ejemplo al manuscrito de maría mazdalena del cual hice algunos vídeos y en este manuscrito este manuscrito canalizado recientemente pues la propia voz que se que se interpreta como la de maría magdalena que se que se proclama a sí misma como pareja discípula compañera de jesús pues nos habla de tanto de la madre de jesús nos da una versión distinta de la madre de jesús y nos da una versión distinta de su propia persona que fue difamada que fue porque fue difamada pues según cuenta ella misma o su supuesta su supuesta voz ella pertenecía a una escuela de algo que está en relación con el tantra no que de ese camino espiritual en el cual pues la sexualidad cumple una función y estas mujeres que formaban parte de esta doctrina pues eran despreciadas eran etiquetadas de de putas no de prostitutas por por el común de sus contemporáneos no sobre todo los judíos no de todas maneras esto de difamar a la mujer llamando la puta pues esto es bastante común no cuántas veces vemos a novios diseñados pretendientes diseñados hombres a los cuales ha abandonado su mujer o su novia que van por ahí diciendo que es una puta una zorra una golfa etcétera etcétera cuando ellos mismos saben que no es así eso ellos simplemente quieren difamar quieren echar en mierda en la imagen de la persona porque están resentidos pues esto es exactamente lo que acontece con aquellos que difaman la figura de maría magdalena bueno entonces volviendo a la virgen a la figura en la cual me centraba esta charla ha sido distorsionada su imagen la imagen de maría la madre de jesús ha sido distorsionada interesadamente por ese patrón hegemónico que tanto critican las feministas y en este caso lo hacen acertadamente ese patrón hegemónico que diferencia los roles no que identifica la privacidad la privacidad en lo doméstico con la mujer y lo social en lo creativo lo comunicativo con el varón no para eso hay que hay que hay que inventarse elementos que apuntar en estas ideas y la figura de la virgen pues va en este sentido la pureza de la virgen no podéis ser como ella pero podéis que podéis imitar su ejemplo podéis podéis ser recatadas de castas de momento quedaros en casita quedaros en casita y obedecer a vuestros esposos y servir a vuestra familia no ese es el mensaje que subyace en esa idolatría a una falsa imagen de la madre de jesús porque es una falsa imagen porque se le se subraya un elemento que no es significativo como es el hecho de ser virgen porque aunque una mujer sea virgen o no con 30 40 o 20 años es algo completamente intrascendente para la para la valoración que tiene esa persona para el valor que como persona y que como mujer tiene ella en sí es algo completamente intrascendente como sería mi caso que yo fuera bien por ejemplo que obviamente no lo no por eso tengo menos valor o más valor eso está basado en una en una degradación de la de la de la de la propia idea de castidad ser casto es ser puro es ser auténtico la castidad es algo y lo dice el propio jesús si pecais en vuestras mentes ya habéis pecado si el error se da en vuestras mentes es que ya vivís en el error entonces no es trascendente que se manifieste físicamente la consecuencia de ese error entonces la castidad no es algo físico que haya castidad física puede ser consecuencia de esa castidad del corazón pero no puede ser algo físico porque porque la vida se da en la relación entre un hombre y una mujer entre los opuestos entre aquellos que manifiestan valores diferentes y por lo tanto la relación sexual es algo sagrado es sagrada la relación sexual por lo tanto no podemos estigmatizar aquello de lo cual hemos venido tú has venido de una relación sexual tú seas hombre o seas mujer has venido de una relación sexual de una relación amorosa entre tu padre y tu madre por lo tanto no puedes idolatrar a la idea de virgen porque esa misma idolatría es un desprecio es un desprecio a tu padre y a tu madre es un desprecio a tu propia vida es un desprecio aquello que te ha traído aquí a este mundo a experimentar a vivir a compartir aunque no seamos conscientes de ese desprecio así desde mi punto de vista entonces debemos esto esto ya lo explicaba de manera muy precisa en el vídeo que hice sobre sobre el ministerio evangelizador cristiano del matrimonio el único ministerio evangelizador puro auténtico que no está tergiversado que no está manipulado como lo fue como lo ha sido el ministerio del celibato por parte de la iglesia católica y de otras iglesias cristianas entonces el ministerio evangelizador cristiano del matrimonio consiste en reconocer en ti esa dualidad esa esa bipolaridad esa esa esas energías masculinas y femeninas ese potencial masculino y femenino ese yin y ese yang reconocer los manis matrimoniados en ti y de esta manera dan noticias de ellos en toda tu en toda tu realidad cotidiana en todas tus relaciones en todas las situaciones en las cuales participas en tu vida pero bueno el tema de la charla personal que estaba llevando a cabo me cago en la virgen verdaderamente como os comentaba esta manera de despreciar la figura de de la virgen es una manera de despreciar la manipulación que de la figura de esta madre de jesús que es intrascendente que fuera o que no fuera virgen porque si es trascendente para alguien es para aquel que está obsesionado con lo sexual para aquel que se inventa un ministerio evangelizador del celibato que no es más que una institución mundana que se alía con ejércitos que se alía con con poderes mundanos con estados etcétera etcétera entonces bueno yo creo que ya he dicho más o menos todo lo que quería compartir a este respecto la figura de la virgen tal como virgen es completamente negativa y autodestructiva para nosotros especialmente para las propias mujeres y esto no significa que la figura de la figura real verdadera la santa madre de dios de jesús del redentor no tenga no pueda tener otra otra valoración otro reconocimiento más allá de esa obsesión sexual que necesita etiquetar la de virgen y idolatrarla como tal en miles y miles y miles de templos como hace por ejemplo la iglesia católica la simplicidad de sus fieles pues hace que no que no se cuestionen este hecho y no cuestionen no tengan conciencia de lo negativo que a lo cual les lleva esta esta veneración esta idolatría de de la virginidad bueno esto es todo por el momento muchas gracias bendiciones y hasta una nueva oportunidad situations y hasta una nueva oportunidad ám Final Air